Ja, tú sabes, Miguel el cauteloso No me digas tu nombre, y aprovechemos la noche Solo dos millones, que solo se hizo para eso Pasarla bien, aceleremos el proceso Y vámonos Y es que yo quiero tu cuerpo, junto al mío Sentirlo lento y despacio, en el dolor Y es que yo quiero tu cuerpo, junto al mío Sentirlo lento y despacio, en el dolor Mami, yo quisiera